¿Quién pagó nuestra redención? El verbo se hizo carne, nuestra deuda canceló Y propició la ira del Señor A la muerte derrotó, su victoria reclamó Nombre sobre todo, nombre recibió Su nombre es Cristo, exaltado eternamente En su trono está sentado, Él es digno para siempre Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene La roca de los siglos, el destino para siempre Rino es el Rey, corona de majestad Gena con toda autoridad Rino de tomar las riquezas y el poder Honor y gloria sean por siempre A la muerte derrotó, su victoria reclamó Nombre sobre todo, nombre recibió Su nombre es Cristo, exaltado eternamente En su trono está sentado, Él es digno para siempre Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene La roca de los siglos, Él es digno para siempre La roca de los siglos, Él es digno para siempre Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene La roca de los siglos, eres digno para siempre Oh, digno para siempre Oh, digno para siempre Oh, digno para siempre Su nombre es Cristo, exaltado eternamente En su trono estás sentado, eres digno para siempre Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene La roca de los siglos, eres digno para siempre Oh, digno para siempre La roca de los siglos, eres digno para siempre Gracias por ver el video